Estamos dentro del Museo de Calcos y Escultura Comparada, que yo no soy guía ni experto, sino quiero mostrarles un poco el elenco de esculturas que hay acá para que después ustedes con más tranquilidad la puedan visitar. Tenemos, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, que está en Florencia, que es la principal escultura, digamos, el ícono del Renacimiento. Tenemos ahí un tímpano medieval que tiene justamente una imagen en forma almendrada, que se llama Mandorla, de donde surge la imagen de Jesús, rodeado de los cuatro evangelistas, que corresponde al gótico. Tenemos esculturas góticas. Fíjense que la estilización de la escultura gótica medieval acompaña a la directriz vertical de una catedral gótica. En fin, hay una colección de esculturas que podríamos seguir recorriendo si me acompañan a otras salas. Tenemos también una sala que va a estar dedicada a Egipto, a Mesopotamia, a Arte Precolombino. El museo se fue reordenando para dar espacio también a otros periodos que antes no estaban suficientemente representados. De manera tal que es un buen lugar para poder introducirse en la historia de la escultura universal y después salir a viajar por Europa o por el mundo con un poco más de conocimiento. Yo también los voy a invitar a ir al jardín, porque es muy importante el jardín en cuanto a las esculturas que están presentes. Entonces, avancemos hacia las otras salas. Por ejemplo, si me acompaña la cámara y me acompañan ustedes, vamos a ir a la sala en donde está el arte griego. Entre ellas, una Nikkei, una Victoria, que ustedes la van a reconocer por estar presentes en el Museo del Louvre. Y luego vamos a continuar los dejos libres para que vayan mirando y vamos a avanzar un poco con la cámara, pidiendo disculpas a acá los estudiosos que estamos molestando, a la sala de arte egipcio también. En fin, hay una selección de las esculturas más importantes.